Miren, triturado como queda el caldo, solo están las fresas de tela, gallina, y aquí voy a incorporar los huevos que previamente he cocinado aparte, y voy a añadir la pasta. Y aquí tenemos el caldito de gallina, con picante, y ahora el toque del sabor, el cebollín, cebolita, y apagamos el huevo, ya tengo mi sopita, mi caldito de gallina, así nadie va a decir que tiene verduras ni nada, este ya está, así que echa el hervor aquí, y lo apagamos, el huevo tiene que estar fresco, y sacándole el verde, ahí ya está hirviendo, aquí tenemos nuestro caldito de gallina, 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 y ya comienzo, ya quedo llenecito, chao, 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 chao.